Los destripes o spoilers existen desde siempre, pero con la emisión de la serie Perdidos, en plena época de Internet, el vínculo se hizo mayor. A muchos les ha pasado. Te gusta llegar siempre tú al final, que ya te lo hayan descubierto. Me paso con Lost, con Perdidos, y fatal, claro. Mi camino es descubrir yo las cosas y que no me las cuenten por ahí. Una vez que me he ido al cine, estaba entrando y estaba alguien pasando y se paró a contarme el final. Alguien que salía de la misma peli se paró para contarme el final. La revelación de la paternidad de Darth Vader o la visión de los muertos que tiene el niño del sexto sentido ya son parte de la cultura popular. Pues con una serie de Big Bang, algunos cómicos que no veo, me va diciendo algunas cosas y digo, tío, no me digas nada. Sí, y a mi tío con las películas de Harry Potter y cosas de estas también así. Y a mi hermano también muchas veces la hago yo también. No, la verdad es que no me ha pasado ninguna vez. Cuídense de aquellos que quieran destriparle sus series favoritas y vean cómo es la historia de Walter White en Breaking Bad, de Jon Snow en Juego de Tronos o de Frank Underwood en House of Cards, antes de que sus desenlaces sean también parte del saber colectivo. Gracias por ver el video.